Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a otro video review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Por supuesto, muchas gracias a la gente de Monster Energy que siempre está apoyando en todo mi contenido. Mientras ya estamos terminando el 2023 y les tengo uno de los últimos reviews realmente que voy a estar lanzando este año. Voy a estar haciendo un último podcast donde voy a estar hablando de los top 10 de series, películas y videojuegos del año. Pero quería traerle esto porque recientemente el 22 de diciembre la gente de Marvel lanzó la segunda temporada de What If? Y si nunca vieron la primera temporada, es una serie animada con muchos de los diferentes actores que hacen las voces de los personajes. Donde toma historias alternas dentro del universo de Marvel. Estos cómics a mí me encantaban cuando yo era pequeño. A mí me encantaban los cómics de What If? Donde cogen cosas diferentes. En algún momento surgió algo que cambió totalmente la historia de cualquiera de los personajes que estaban envueltos en el universo de Marvel. Y aquí lo trajan muy bien. A mí me gusta mucho la manera que han trabajado esta serie. La primera estuvo super cool. Esta está excelente. De verdad que esta está mucho mejor que la primera temporada. Te diría que es de las mejores cosas de Marvel que se ha hecho recientemente en Disney+. Así que está bien entretenida. Son nueve episodios. Va a estar tirando un episodio todos los días desde el 22. O sea que va a estar terminando ahora básicamente para el 30. Ya van a tener el último episodio ahí para que lo vean antes de que termine el año. Está buenísima. De verdad, los voice actors, obviamente muchos de ellos hacen sus mismas voces. Los que no, se parecen bastante a las voces originales para uno no perder esa magia. Y las historias que ellos tocan, que son alternas, de verdad las trabajan muy bien. También tenemos un nuevo personaje, que tengo aquí el nombre, que siempre se me olvida. Pero tenemos un nuevo personaje que se llama Kaori. Y este es un personaje que está debutando aquí en What If. Y lo trabajaron muy bien. Me encantó de la manera que lo trabajaron. Obviamente si vieron la primera temporada de What If, saben que hay momentos donde los diferentes episodios se entrelazan. Y vemos varios personajes que también vimos en los episodios anteriores. Como pueden ver algunas de las imágenes también tenemos a Supreme Strange. Y tenemos también a Captain Carter y otros personajes que regresan. Pero de verdad, de la manera que trabajan esto, me encantó. Yo espero que vayan a otra temporada. Y la gente que está esperando buen contenido de Marvel, yo creo que está la oportunidad para hacerlo. Esos episodios cortitos, 30, 30 y pico de minutos cada uno. Así que yo creo que está muy bien para no sentarse, verlo y entretenerse. Hay algunos que tienen un toque un poquito más cómico. Otros son mucho más serios. Pero de la manera que lo trabajaron me gusta mucho. Me encanta la animación. Las escenas de peleas están impresionantes en muchos casos. Y de la manera que tocan temas, por ejemplo, para darle un ejemplo. Hay una de las historias que es si Peter Quill, Star-Lord, básicamente si Yondu hubiera seguido con su plan y se lo hubiera entregado a Ego. ¿Qué hubiera sucedido a raíz de esto? ¿O qué hubiera pasado si Ronan hubiese traccionado a Thanos? ¿Qué hubiese pasado con Gamora? ¿Y qué hubiera pasado con Nebula? Son historias que cambian muchísimo dependiendo de las cosas que sucedan y momentos específicos que suceden dentro del MCU. Así que esto está bien interesante. Está disponible ya en Disney+. Termina ahora el 30 de diciembre. Así que, como les digo siempre, muchas gracias a todos ustedes por apoyo. Feliz Año Nuevo y seguimos jugando.